Siente la energía que te doy de la buena Siente un animal para los otros que llegan Una vez más haciendo una verbena Un carnaval de latinos que suenan En la matemática yo sumo tus restas Todas las apuestas Más que respuestas son un sonido que demuestra Que nuestra esencialidad de ser más bien fresca No, no mamá, esto aquí empieza ya Para ti es una más Pero espérate y vea No, no mamá, esto aquí es un sonido que demuestra No, no mamá, esto aquí es un sonido que demuestra No, no mamá, esto aquí empieza ya Para ti es una más Pero espérate y verás Desde Colombia baila que el cuerpo acomoda Baila sabroso mami que no hay moda Ven que tu voz es el son de la loma Que la gana de bailar no perdona La banda con todas Sabe muy bien que tu cuerpo controla Sabroso lo que de la tierra brota calor y alegría Ven que tu voz es el son del aroma Para ti es una más pero toma Las ganas de bailar no perdonan Te juro mami que no hay moda Ven que tu voz es el son de la loma Para ti es una más pero toma Las ganas de bailar no perdonan Te juro mami que no es moda No, no mamá, esto aquí empieza ya Para ti es una más Pero espérate y vea No, 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 no Tu quieres crema, yo tengo crema Ven y demuéstrame como lo menea Y me envenena, y me envenena Azota el culo que este ritmo te golpea Y te golpea, y te golpea Siente el sabor que es por mi culpa Y te golpea, y te golpea Siente el calor que es por mi culpa Venga tu voz al son de la loma Para ti es una más pero toma Las ganas de bailar no perdonan Te juro mami que no hay moda Ven que tu voz es el son de la loma Para ti es una más pero toma Las ganas de bailar no perdonan Te juro mami que no hay moda Tu quieres crema, yo tengo crema Ven y demuéstrame como lo menea Y me envenena, y me envenena Azota el culo que este ritmo te golpea Y te golpea, y te golpea Siente el sabor que es por mi culpa Y te golpea, y te golpea Siente el calor que es por mi culpa Y te golpea Y te golpea, y te golpea Chau a la loma Y te golpea, y te golpea